Ante todo, muchas gracias por su presencia. Un poco tardía, porque el encuentro con el presidente se ha alargado también. Y por lo tanto, lo primero que tengo que expresarles es mi agradecimiento al presidente por la movilidad y por el tiempo que ha dedicado a este encuentro, que ha sido verdaderamente un encuentro de trabajo, donde es verdad que nos ha dado tiempo a repasar toda la agenda de cuestiones que yo traía y donde también es verdad decirles que me llevo la impresión de que abrimos un nuevo tiempo de relación, que se va a concretar, como les indicaré a continuación, con visitas, con entrevistas y con contactos inmediatos con algunos ministerios del Gobierno, teniendo en cuenta además que esta reunión se produce casi cinco meses después de la toma de posición del nuevo Gobierno, más que llevarme certidumbres en cuanto a la resolución de algunas de las cuestiones, yo creo que esenciales, que yo traía en la agenda. El presidente ha sido absolutamente claro y franco, lo fue, de hecho, al poco de tomar posesión en relación a la primera de esas cuestiones, porque yo le he recordado, creo que es mi obligación y sé que ha sido un clásico de prácticamente todos los presidentes autonómicos que por aquí han pasado antes que yo el recordatorio de lo que ya decidimos que era urgente en la última conferencia de presidentes celebrada en enero del año 2017. Han pasado dos años y aquella urgencia por la reforma del modelo de financiación autonómica es hoy algo perentorio, imprescindible, absolutamente necesario. Es verdad, vuelvo a decirles que el presidente ha sido claro y ha puesto de manifiesto que la actual situación de un cierto bloqueo en los grandes acuerdos de Estado en el Parlamento de la Nación no permite ser optimistas en torno al impulso de esa reforma que vendría a paliar los efectos de un sistema como el vigente, que prácticamente desde su inicio ha sido incapaz de proporcionar a las comunidades los recursos suficientes para financiar, al menos para financiar como mínimo, los grandes servicios públicos de titularidad autonómica. Una dinámica de déficit creciente, de endeudamientos crecientes, en definitiva de infrafinanciación que debía o tenía que ser ya en el año 2017 ser modificada con urgencia en la medida. Y esto es lo importante, lo que yo le he transmitido, lo que creo que el presidente conoce de sobra y lo que deben conocer también otros responsables de otros grupos parlamentarios mayoritarios en el Parlamento Nacional, de que de esa reforma y de la corrección de los déficits actuales depende nada más y nada menos que la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales. Es algo verdaderamente serio. Yo incluso en mi experiencia y por supuesto en mi trayectoria que ya de pocos meses vuelvo a insistir, creo que debo insistir en que esto es fundamental. Y es fundamental no ya en las generales de la ley, no ya en aquellos aspectos que en el caso concreto de Castilla y León, de índole sociodemográfica, pues afectan o repercuten en lo que llamamos el coste efectivo de esos servicios, la extensión superficial, el envejecimiento, la baja densidad de la población, etcétera, sino fundamentalmente en dos materias que constituyen, pues casi yo diría que el 50% de la actividad política y administrativa de un gobierno como el de la Junta de Castilla y León. La sanidad y la atención a la dependencia. En la sanidad no les voy a insistir, yo creo que es el servicio más afectado por las deficiencias del sistema actual. Es también la mayor partida de gasto autonómico. Es el área de presupuesto que acumula más tensiones de crecimiento. En definitiva, los problemas que tenemos todas las comunidades autónomas en el día a día se centran básicamente en la gestión de la sanidad. Y por ello hemos solicitado que cuando se acometa la reforma del modelo de financiación autonómica haya una evaluación de la situación y también de las perspectivas de crecimiento de gasto de la sanidad. Y por ejemplo, en la financiación de la sanidad se revisen los pesos de los grupos de edad y se cree un nuevo grupo para mayores de 85 años, que es una consecuencia también del envejecimiento de la pirámide poblacional demográfica en comunidades como la nuestra, porque está perfectamente acreditado que a partir de unas determinadas edades se multiplica exponencialmente el gasto sanitario y fundamentalmente el gasto farmacéutico. Y junto a la sanidad, la atención a la dependencia. Ustedes saben que el modelo es un buen modelo, es una nueva base del modelo y del estado del bienestar del que nos dotamos en España, pero fue un modelo que no se incorporó al sistema de financiación autonómica en el año 2009 y por lo tanto en la reforma del sistema de financiación es necesario incorporar la dependencia y también es necesario hacer efectivo, sobre esto se ha interesado el presidente del Gobierno, ese reparto de costes legalmente previsto del 50% estado, 50% de comunidad autónoma en lo que es el gasto público asociado a la dependencia, que en este momento está muy desequilibrado en perjuicio de las comunidades autónomas, en el caso concreto de Castilla y León es el 80% comunidad, 20% estado. En esta materia, ya les digo, el presidente por lo menos ha sido franco y ha puesto de manifiesto cómo el momento político de un cierto bloqueo en esos grandes acuerdos nacionales no permite ser optimista respecto de la reforma del modelo de financiación autonómica al que yo, es mi obligación, he ligado también el recordatorio de la pendiente reforma de la financiación local de especial importancia en una comunidad que tiene uno de cada cuatro ayuntamientos españoles una reforma de la financiación local que debería tener en cuenta las condiciones y necesidades especiales de los pequeños municipios. Sí ha sido más favorable, más optimista, ha concretado más el presidente en torno al compromiso de la puesta en marcha de otro de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes del año 2017, la estrategia nacional frente al reto demográfico, frente a los retos demográficos. Hemos, a lo largo de toda la reunión, entrado y salido en torno al que para nosotros, y tiene una base coyuntural vinculada al proceso de recuperación, pero también una base estructural, es, sin duda, el principal problema de fondo de muchas comunidades autónomas. También lo es, y así se definió en aquella conferencia de presidentes, un problema de Estado como es el de los retos demográficos. Retos demográficos que son, en nuestro caso, envejecimiento de la población, pérdida de la población, descenso de la natalidad, éxodo rural, disminución del número de jóvenes, en definitiva, todo aquello que conocemos, y que, al final, asemella en lo más importante que tiene una comunidad, que son sus personas, que es su población. Nosotros hemos aportado un conjunto de medidas, un conjunto de propuestas, unas de naturaleza fiscal. Defendemos una fiscalidad especial para los núcleos rurales que mejore el régimen tributario de las empresas ubicadas en ellos. Hemos defendido también la creación de un fondo específico de desarrollo territorial, medidas para jóvenes, medidas para acceso a vivienda en el medio rural, medidas de apoyo a proyectos industriales, por ejemplo, a través de programas estatales como es Reindus y otros, que se acojan a esos programas territoriales de fomento que en Castilla y León estamos poniendo en marcha para reindustrializar, por ejemplo, las cuencas mineras o zonas con graves retos demográficos o aquellas que se han visto afectadas por cierres o deslocalizaciones graves. Y hemos hablado de una forma muy especial de lo que constituye y pienso que debe ser una de las estrellas de esa estrategia nacional, medidas específicas para la extensión de la banda ancha en todo el territorio y especialmente en el territorio rural. Me permitirán que posiblemente me remita o me refiera a una iniciativa en la que sí que hemos logrado un acuerdo, parte ya de algo que estamos realizando en un programa que se titula Aulas Conectadas, en relación a las aulas de los colegios públicos de Castilla y León, pero que yo creo que puede ser una feliz aportación, incluso a través de un convenio de colaboración inmediato para anticipar algunas de esas medidas de la estrategia nacional que se aprobará en la próxima primavera, según me ha confirmado el presidente del Gobierno. En este mismo ámbito le hemos solicitado al presidente que no deje de defender ante la Unión Europea que todas las políticas y que todos los fondos de la Unión Europea, hablamos por ejemplo de la política de cohesión con un carácter fundamental que debe tener además de en cuenta la economía per cápita, también los problemas de despoblación y la PAC tengan la perspectiva de los desafíos demográficos de Europa. Y al mismo tiempo le he preguntado y me resulta del máximo interés uno de los acuerdos de la reciente cumbre hispano-portuguesa celebrada en Valladolid, que es el impulso de una estrategia ibérica que precisamente habrá de atender de forma especial al fenómeno de despoblación que se produce en la raya entre Portugal y España y por tanto que de alguna manera nos afecta y nos vincula de manera muy especial. Hemos hablado por lo tanto de esos dos grandes acuerdos de la conferencia de presidentes. En uno, el sentido no es favorable. En segundo, en un plazo de meses podremos tener la estrategia nacional frente al reto demográfico. Hemos abordado también algo en lo que el presidente me ha confirmado, que el Gobierno está siendo firme y seguramente tendremos a lo largo de los próximos meses novedades al respecto. Es la defensa firme de nuestra agricultura y cuando hablo de agricultura me refiero a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a la propia industria agroalimentaria en el actual proceso de reforma de la PAC. Hemos abundado en la importancia cuantitativa y cualitativa que este sector tiene en Castilla y León. Es fundamental, es estratégico, es la actividad más importante de las áreas rurales. Nos importa mucho el futuro de la PAC. Piensen ustedes que somos la segunda comunidad autónoma receptora de los fondos. Aproximadamente vienen siendo 1.100 millones de euros anuales dirigidos a la agricultura, a las rentas y al desarrollo rural. El año pasado 70.000 beneficiarios directos. Bueno, se están discutiendo los nuevos reglamentos de las nuevas perspectivas financieras. El presidente me ha confirmado que por parte de España hay urgencia y la necesidad de ir definiendo esas perspectivas financieras, antes incluso de las próximas elecciones europeas. Y nosotros hemos subrayado, y ha habido una base de coincidencia, en cuáles son nuestras prioridades. La primera prioridad es que esta siga siendo claramente una política europea común. En segundo lugar, que se mantengan los actuales fondos y, por tanto, que se reduzcan las sospechas, incluso las propuestas de reducción en pagos directos y en desarrollo rural. En tercer lugar, en coherencia con lo que les indicaba anteriormente, que dentro de la PAC se cree una partida específica para activar la economía agraria en las áreas rurales más despobladas. Y, en definitiva, que haya una mejor orientación de las ayudas. Para hablar de una mejor orientación de las ayudas, que éstas vayan dirigidas a quienes verdaderamente son agricultores, los que ahora la Unión Europea define o llama agricultores genuinos, esto es, explotaciones agrarias familiares, bien de carácter individual, bien de carácter asociativo, en las que el agricultor trabaja y vive directamente de la actividad agraria, y que se potencien también, en paralelo, aquellas medidas que incentiven la incorporación de jóvenes o el mayor protagonismo de la mujer. Creo que en esto ha habido una coincidencia y en esto sí tengo el compromiso expreso del presidente del Gobierno de, buscando las alianzas con aquellos otros países de la Unión Europea que tienen también en su sector agrario un sector fundamental y un sector estratégico, seguir luchando por estos objetivos que compartimos. He tenido también, dentro del área de la agricultura, hacer un breve recordatorio solicitando al Gobierno, en otro orden de cosas, la implantación de las medidas de carácter preventivo y también indemnizaciones por los daños muy cuantiosos en nuestra comunidad, sobre todo en algún área que ustedes conocen, producidos por el lobo en la ganadería extensiva, que es un grave problema que puede tener vías de solución práctica en medidas preventivas e indemnizaciones, conforme a una reciente decisión de la Comisión Europea. Hemos abordado, en cuarto lugar, la cuestión muy de actualidad, muy importante, de presente, de futuro, compromisos europeos, alianzas, etcétera, de la transición ecológica o de la transición energética. Yo, en este punto, y como consecuencia fundamentalmente de la alarma generada a sectores, también los hemos repasado, que son fundamentales o son vitales en la estructura económica de nuestra comunidad, e insistido, el presidente, en la necesidad de que se establezca una planificación al mismo tiempo realista, al mismo tiempo ordenada, al mismo tiempo justa y al mismo tiempo responsable en esta materia. En definitiva, que se concilien adecuadamente los tiempos y también que se concilien los objetivos de la política medioambiental de España, en clave de las alianzas y acuerdos internacionales, con las necesidades y las certidumbres que exige una política industrial moderna, teniendo en cuenta la importancia que la industria tiene en nuestra propia economía. Pero más complicada que esta situación, siendo esto complicado, porque ustedes saben la relación de alarma que se ha producido, vuelvo a decir, en algunos sectores muy importantes para nuestra economía, como el sector de la automoción, es la situación por la que atraviesan dos sectores energéticos de gran tradición y con muy importante presencia en una amplia zona de nuestra comunidad de Castilla y León. Me estoy refiriendo a la minería del carbón y a la producción de energía por parte de las centrales térmicas. Una actividad que hoy podemos decir que todavía tiene algunas minas operativas en nuestro territorio, que podrían llegar a ser competitivas también a partir del 1 de enero del próximo año y 8 grupos térmicos de carbón en 4 centrales térmicas, sobre las cuales, sin embargo, pesa la amenaza de un cierre anticipado, también sobre la base de una anticipación de los plazos de descarbonización impuestos por la Unión Europea. Como todos sabemos, la Comisión Europea ha establecido que cada uno de los estados de la Unión aprueben unos planes nacionales de transición energética que deben presentarse en los próximos meses. Pues bien, como estos planes deben ser consultados con los territorios afectados, nosotros seguimos defendiendo que esos planes prevean, para el caso concreto de Castilla y León, para el caso concreto del carbón y para el caso concreto de las térmicas, lo que denominamos una transición justa, una transición equilibrada. En definitiva, que atiendan al impacto social que los cierres de las minas y centrales van a tener, están teniendo ya, y que, por tanto, acompasen esos cierres a la creación de nueva actividad, de actividad alternativa desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista del empleo. En este sentido, yo he solicitado al Gobierno, y lo defenderé en la primera de las reuniones de trabajo que mantenga, en este caso, con la ministra de Transición Ecológica, dos cosas, dos bloques, que no son incompatibles. El primer bloque, yo creo que hay que hacer una profunda reflexión en torno a todas aquellas posibilidades que, con arreglo a la normativa europea, que es ciertamente una normativa muy exigente, nos permitan mantener, al menos durante unos determinados plazos, la actividad de la minería o de parte de la minería y la actividad de las centrales térmicas o de alguna de las centrales térmicas en el territorio de Castilla y León. Yo creo que hay que reconsiderar todos aquellos planteamientos, incluso todas aquellas medidas ya adoptadas, que eliminan todas las posibilidades para el carbón autóctono. No tiene, por ejemplo, ningún sentido que un reciente Real Decreto-Ley haya sometido al carbón autóctono, al carbón nacional, a mayores impuestos a los que se somete con el impuesto especial al gas. Ni tampoco tiene ningún sentido prever para España unos plazos de descarbonización, el año 2025, que son más perentorios, que son menores a los exigidos por la propia Unión Europea, el año 2030. Yo creo que es muy importante para que la transición sea tal, transición y no un desplome abrupto, que evitemos el cese inmediato de toda la actividad extractiva que se va a producir prácticamente en semanas y también de las térmicas anunciada para antes de junio del año 2020. En este sentido, yo he vuelto a insistir, saben ustedes que es un clásico desde Castilla y León. España necesita dotarse de un mix energético nacional que, aunque pivotando, y esto es evidente, sobre todo en las energías renovables, contemple también un hueco para el carbón y a poder ser para el carbón autóctono. Y ello por razones sociales, que serían las de pervivencia de las comarcas mineras, pero también por razones estratégicas, que se comprobaron perfectamente el pasado año 2017, cuando la energía producida por las térmicas fue fundamental para mantener la capacidad productiva en España, por razones de disminución de dependencia energética y de garantía del suministro. Y en este sentido, está en manos del Gobierno también paliar el carácter exigente de la normativa europea. El Gobierno puede adoptar medidas que favorezcan una mayor flexibilidad en la devolución de las ayudas por explotaciones del carbón que puedan ser competitivas a partir del 1 de enero. Y creo que contamos, en el caso concreto de Castilla y León, con cuatro minas, que nosotros tenemos dos de ellas de cielo abierto y otras dos internas en la propia provincia de León, que podrían ser competitivas en estas condiciones y con precios de mercado. Y, en segundo lugar, hay que apoyar también el mantenimiento de centrales térmicas. Hay que, por así decirlo, poner unos plazos adecuados a la pretensión de algunas eléctricas de utilizar los plazos más perentorios. Y, por tanto, yo creo que algunas de las unidades térmicas deberían seguir en actividad, por lo menos en el horizonte del año 2030, que es la fecha dirimente que la Unión Europea ha establecido para la plena descarbonización de nuestra economía. En este sentido, yo le he recordado algo que es evidente. Las centrales térmicas se instalaron en nuestra comunidad autónoma, donde se instalaron, porque había actividad extractiva minera. Y, por lo tanto, sin térmicas no tendrá ningún futuro la actividad extractiva, pero la actividad extractiva se podría justificar si, con carácter inmediato, pudieran mantenerse todavía algunos grupos térmicos en Castilla y León. Esta es la primera parte de la posición que defiende Castilla y León y que yo voy a transmitir. Ya tuve la oportunidad de transmitírselo, bien que en una conversación extraordinariamente breve el pasado lunes, cuando se celebró la cumbre hispano-portuguesa a la ministra en Valladolid. Pero, al lado de esto, y además de esto, porque es también importante, pero todavía más lo sería si se descarta lo anterior, vamos a pedir, hemos pedido, yo lo he hecho hoy, que el Gobierno desarrolle un plan estatal de alternativas, y de alternativas ciertas, de alternativas concretas, contantes y sonantes, con proyectos concretos para las comarcas mineras, que evite abocar a las mismas a la total despoblación. Y piensen que estamos hablando aproximadamente del 10% del territorio amplio de Castilla y León. Un plan estatal en el que nosotros estaríamos absolutamente felices de integrar y coordinar el plan de dinamización económica de los municipios mineros que acordamos y consensuamos, como saben, en Castilla y León en el año 2016. Y aquí hemos repasado, y esto es lo que yo le trasladaré, lo tiene ya el presidente, pero lo trasladaré y entraremos en concreto en algunos de estos proyectos, en nuestras aportaciones. Yo creo que ese plan estatal de alternativas para las comarcas mineras debería prever una reserva de proyectos industriales para generar al menos tantos puestos de trabajo como los que va a suponer en pérdida la desaparición de la minería extractiva y de las centrales térmicas. Yo creo que ese plan debe establecer prioridad para los trabajadores afectados en los trabajos de desmantelamiento de instalaciones y también de restauración de las antiguas explotaciones mineras. Yo creo que hay que establecer una clara prioridad para estas zonas afectadas en la aplicación del Fondo de Transición de la Unión Europea. ¿Y para qué? Pues fundamentalmente para el desarrollo en ellas de alternativas energéticas. Ya lo estamos viendo en algunos casos en el Bierzo. Hablamos de proyectos de biomasa, hablamos de centrales de bombeo, hablamos de proyectos industriales vinculados a la producción de energía eólica. En relación con la biomasa, yo creo que es fundamental la convocatoria de subastas específicas para la tecnología de biomasa restringidas a los municipios mineros. En el caso concreto del Bierzo le he planteado dos proyectos que, por cierto, el presidente del Gobierno conocía muy bien y por los cuales ha mostrado su interés. Uno de ellos es el relanzamiento de la Ciudén. También existe ya en este momento en manos del secretario de Estado de la Energía un proyecto conjunto planteado por Cartif y por la Fundación Santa María La Real para enfocar la Ciudén no solo a la captura de CO2 industrial, sino también para añadir objetivos de reutilización. Creo que es un proyecto, además, plenamente interesante y le he planteado también la posibilidad que ya se había comprometido por el anterior Gobierno de cesión al Ayuntamiento de Ponferrada del Museo de la Energía y la financiación para la creación del Museo de los Caminos de Santiago. Y, finalmente, dentro de estas medidas, yo creo que es también muy importante que mantengamos actualizado el inventario para un plan de restauración de las antiguas explotaciones mineras que, con carácter inmediato, podría absorber muchos puestos de trabajo. Hemos abordado, en quinto lugar, además de lo que ya se habló en materia de financiación autonómica, determinadas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y con la mejora del estado del bienestar. Yo he defendido ante el presidente del Gobierno dos cuestiones. La primera, la comunidad autónoma ejerce, yo creo que ejerce con responsabilidad y con unos resultados positivos, como van marcando los informes externos de evaluaciones. Hablamos de PISA, hablamos de lo que los profesionales de los servicios sociales nos ponen de manifiesto en relación a los servicios sociales, a la atención a la dependencia. El propio informe periódico de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, los grandes servicios públicos de competencia autonómica. Esto es así y esto es importante. Nosotros, por lo tanto, somos profundamente autonomistas desde nuestro compromiso con el modelo constitucional que definió este modelo innovador en el año 1978. Pero también somos partidarios de instrumentos de cohesión, de instrumentos de integración. Permítanme que yo plantee algunas de las cuestiones que he sugerido al presidente del Gobierno como propuestas concretas. Hoy hay un problema en todas las comunidades autónomas. Lo hemos vivido especialmente este verano en Castilla y León. Hoy es actualidad en dos comunidades de distinto signo político como Andalucía y como Cataluña que está directamente vinculado al problema de déficit de médicos, especialmente en la atención primaria. Es fundamental que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud impulse medidas que ya en algún momento ha aprobado para la acreditación de unidades docentes, para la formación sanitaria especializada y, sobre todo, que en visión del corto plazo, pero también del medio y largo, planifique la formación de un mayor número de profesionales sanitarios en las facultades de medicina españolas para dar solución efectiva a ese problema nacional del déficit de médicos. Mire, es compatible en esto subrayar que nos estamos esforzando a pesar de que la financiación autonómica es especialmente estrecha y escasa en relación con la sanidad y también abogar porque elementos de cohesión como este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud opere y opere para bien de todos. No tendría sentido que estas medidas las adopta aisladamente ninguna comunidad autónoma. En materia de educación, yo le he pedido al Gobierno que, por favor, que no renuncie a la búsqueda de un pacto de Estado por la educación y que para lograr ese pacto de Estado no solamente busque el consenso con las fuerzas parlamentarias o con los sindicatos del sector, sino también que busque el parecer de las comunidades que tenemos el ejercicio, la gestión de esta trascendental competencia. Y, en particular, y también como un elemento de cohesión, lo hemos vivido en nuestra tierra el pasado verano. El presidente lo conocía. Me ha confirmado que tanto desde educación como desde universidades le van a dar a otra vuelta. Yo le he recordado que no tiene sentido, que es una incoherencia en relación a la prueba de acceso a la universidad, que en España tengamos un modelo con 17 pruebas diferentes, diferentes en tiempos, diferentes en contenidos, diferentes en niveles de exigencia, diferentes también en el nivel de preparación previa de los alumnos, en relación con un distrito universitario único. Se está produciendo algo que al final perjudica a alumnos que están objetivamente mejor preparados y que, sin embargo, se someten a lo mejor a pruebas mucho más exigentes. Y lo estamos viendo en el día a día como ocurre con muchos alumnos con un gran nivel que tienen que marcharse de su tierra a buscar, especialmente en titulaciones más requeridas, más exigidas, plazas que no obtienen en su propia tierra. Hemos hablado también de vivienda. Hemos hablado también de servicios sociales. En definitiva, hemos dado un cierto repaso a algunas cuestiones en las que yo creo que es importante impulsar y mejorar la coordinación entre las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas en materia de estado del bienestar. Hemos abordado, y sé que esto… Creo que tienen una nota donde… Pero, en fin, yo tengo que detenerme cuáles son en este momento las necesidades más importantes en materia de infraestructuras de titularidad estatal. Por supuesto, autovías, ferrocarril, en su doble mención de la alta velocidad ferroviaria y el ferrocarril convencional, conexiones ferroviarias a infraestructuras logísticas, infraestructuras de telecomunicación, el internet, infraestructuras agrarias, obras relacionadas con el ciclo de agua, depuraciones, abastecimientos, infraestructuras culturales. Básicamente, para que no se queden ustedes con la duda, pues sí puedo hacer referencia a cuáles son las prioridades que hemos repasado. He de decirles que en las más importantes, en las que dependen del Ministerio de Fomento, lo que hemos acordado el presidente y yo es que con carácter inmediato se va a producir un seguimiento y una reunión de trabajo. Seguramente tendré yo la oportunidad también de participar en ella, pero en cualquiera de los casos del ministro con el consejero de Fomento. En materia de infraestructuras de comunicación, hemos subrayado, hemos recordado, el carácter urgente y prioritario que, por encima de cualquier otro proyecto, tiene la culminación de la autovía del Duero en todos sus tramos. Y de una manera muy especial, los tramos que unen Soria con Aranda de Duero, todos los cuales deberían estar en obras en el momento presente. También tienen ese carácter prioritario, porque ya son muchos años de retraso, los distintos tramos todavía pendientes en la autovía entre León y Valladolid. Y la finalización, son cinco kilómetros, sé que sobre esto se ha tratado el otro día en la cumbre hispano-portuguesa de la autovía de Castilla, en la conexión de cinco kilómetros entre Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa. Además, hemos hablado de los tramos pendientes de otras autovías, Camino de Santiago, Ponferrada Orense, Burgos-Aguilar de Campó, y la culminación del cierre de circunvalación de la ciudad de León, así como de la circunvalación de Segovia. En la alta velocidad, el presidente me ha confirmado que el Ministerio de Fomento sitúa en el mes de junio del año 2019 la finalización de las obras de conexión o de llegada de la alta velocidad ferroviaria a la ciudad de Burgos, con lo que, después de unos meses de pruebas, al comienzo del año 2020, esa conexión podría ponerse en funcionamiento. Esa conexión coincidiría también, me lo ha confirmado el presidente, con la previsión que ya ha trasladado al presidente de la Junta de Galicia de, en el año 2019, finales de 2019, tener concluida la conexión entre Madrid con Galicia a través de Medina del Campo y de Zamora, que también es una noticia importante para Castilla y León, porque, como hemos recordado, no nos importa solo que la alta velocidad ferroviaria llegue a nuestras ciudades, sino que estamos hablando de que nuestras ciudades son un paso necesario para llegar a Galicia, para llegar a Asturias, para llegar a Cantabria, para llegar al País Vasco y para llegar a Francia. En relación al ferrocarril convencional, he pedido al presidente que, sin más demoras, se resuelva definitivamente en los términos que actualmente están planteados la integración del ferrocarril de Vía Estrecha, de Febe, en León. Hay que completar también la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Es una conexión fundamental para mercancías desde Portugal. He planteado al presidente que, a pesar de las dudas que existen en el Ministerio de Fomento, es necesario impulsar la recuperación, al menos entendemos nosotros para mercancías, de la línea directa que, si no, se va a perder entre Madrid, Aranda y Burgos. Y, finalmente, he citado, porque es un proyecto que algunos agentes sociales de la comunidad vienen defendiendo, el proyecto del corredor, en este caso un corredor de cercanías, Medina del Campo-Valladolid-Palencia. Hemos hablado de conexiones ferroviarias y de infraestructuras logísticas. De la mano de lo que va a ser un buen ejemplo, en el caso concreto de Villadangos, y los compromisos del Ministerio de Industria y la Junta de Castilla y León, para dotar al nuevo inversor de la conexión ferroviaria que nos pide, hemos hablado de que debemos coordinar las actuaciones para que el suelo industrial, que no tiene en este momento conexión ferroviaria y tiene ferrocarril de transporte cerca, le dotemos de ramales ferroviarios. Y, también, el Gobierno se compromete a impulsar las infraestructuras logísticas vinculadas al corredor atlántico, entre las cuales yo he recordado al presidente la plataforma de torneros grulleros. En relación a las infraestructuras de telecomunicación, el objetivo, como yo les indico y lo he manifestado al hablar de la futura estrategia nacional de despoblación, es garantizar el acceso a Internet en el medio rural, teniendo en cuenta nuestra estructura poblacional. Hablamos en Castilla y León de más de 6.000 entidades de población, el 70% de ellas tiene menos de 100 habitantes y esto dificulta claramente la extensión de la banda ancha, de manera que hoy podemos estimar que unos 400.000 ciudadanos residentes en Castilla y León, en núcleos de pequeño tamaño, carecen aún de acceso a Internet con alta velocidad. En este sentido, yo le he pedido al Gobierno, en primer lugar, que la garantía del acceso a Internet en el medio rural se incorpore a la estrategia nacional frente al reto demográfico. En segundo lugar, que se exploren todas las posibilidades que nos otorga la Ley General de Telecomunicaciones para definir claramente unas zonas que se llaman de fallos del mercado y, por tanto, en esas zonas se limite los precios máximos de los servicios mayoristas. Y, en un aspecto mucho más concreto, le he pedido al presidente y lo ha trasladado ya a la ministra de Economía y yo espero que esto lo podamos anunciar en las próximas semanas, que firmemos un convenio de colaboración que venga a completar el que ya les he citado anteriormente, programa estatal Aulas Conectadas. Este programa Aulas Conectadas, que estamos ya impulsando, desarrollando, ejecutando, ya se ha licitado y, por tanto, en el próximo mes de febrero se adjudicará y se comenzará a ejecutar, contempla la conexión a banda ancha, ultra rápida, de cerca de 1.400 centros públicos en nuestras enseñanzas obligatorias. De esos 1.400 centros públicos, aproximadamente 850 se encuentran en el medio rural. Este es un convenio, por lo tanto, que supone en este momento unos compromisos de unos 40 millones de euros que ya estamos ejecutando. Y yo creo que existe una oportunidad de oro de aprovechar ese programa para hacer llegar la banda ancha ultra rápida, además de a las escuelas, además de a esas escuelas rurales, a otros puntos vitales de los pequeños municipios donde están esas escuelas rurales. Es decir, por un poquito más de esfuerzo, que nosotros cuantificamos en 75 millones, que serían objeto de un convenio de colaboración para impulsar este objetivo en el periodo 2020-2021, nosotros, en esos pueblecitos a los que se va a dotar de banda alcha ultra rápida para su escuela, para su colegio, para su instituto, por un poco más de esfuerzo, podemos hacer llegar también el Internet y el Wi-Fi a otros puntos vitales como podrían ser el ayuntamiento, empresas, suelo industrial, centros sanitarios, centros sociales. Me parece que es una extraordinaria oportunidad. Al presidente le ha gustado mucho la idea. Entiende que, puesto que este objetivo de acceso a Internet en el medio rural se va a incluir en la estrategia, firmar este convenio de colaboración entre las dos administraciones podría anticipar la ejecución concreta de parte de este objetivo en Castilla y León. Hemos examinado también, ya muy brevemente, otras infraestructuras agrarias, hidráulicas, en las zonas del Órbigo, del Carrión, en la presa de Lastras, de Cuellar en el Cega, nuevos regadíos, especialmente los regadíos de Payuelos en León y de la Armuña en Salamanca, la modernización de regadíos a través de los convenios que van a firmarse para nueve comunidades en Sellasa, proyectos de aguas, la depuración de Soria y el abastecimiento de Ávila, infraestructuras culturales como la adaptación del Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado, la rehabilitación del Hospital de la Concepción de Burgos como sede del Archivo Histórico Provincial o la rehabilitación integral de la Biblioteca Pública de Valladolid, que son obras e infraestructuras culturales de titularidad del Estado, en algunos casos de gestión autonómica, que deben figurar en los planes de inversión del Estado necesariamente. Y, para finalizar, hemos examinado también y establecido algún tipo de acuerdo en relación con el desarrollo estatutario. Coincidimos con el Gobierno en defender la multilateralidad como fórmula común de trabajo, de diálogo y de acuerdo entre el Estado y las comunidades. Lo hemos dicho en el caso concreto de la reforma de la financiación autonómica, lo podríamos decir en el caso de las conferencias sectoriales, órganos análogos, en el caso concreto del Senado, de la conferencia de presidentes, pero el artículo 59 de nuestro estatuto define y establece una comisión de cooperación entre la comunidad y el Estado, que hay que reconocer que ha tenido muy poca actividad y tan solo ha tenido actividad en el seguimiento normativo y en la prevención y solución de conflictos entre nuestras Administraciones. Pues bien, hemos acordado con el Gobierno que en la segunda quincena del próximo mes de enero se convoque y se reúna dicha comisión de cooperación, fundamentalmente, aparte de otros que puedan incluirse en el orden del día, con dos asuntos o con dos objetivos. La coordinación de las actuaciones y políticas de ambas Administraciones en materia de convergencia interior. Creo que es importante que, puesto que estamos preocupados por el fenómeno de la despoblación, el fenómeno de la despoblación afecta de manera distinta a zonas de la comunidad, donde también hay algunas crisis económicas, como acabamos de ver, y eso determina, por lo tanto, un desequilibrio en el crecimiento, nos pongamos a trabajar en objetivos de convergencia interior. Y, en segundo lugar, el que esa comisión de cooperación estudie la posibilidad, la aspiración de la comunidad a tener una mayor presencia en los distintos órganos de la Confederación Hidrográfica del Duero, que en este momento están claramente descompensados con ausencia en estos órganos, en particular en su comité de autoridades competentes de la demarcación de la Administración de Castilla y León. Y esto es lo que ha dado de sí largo, casi casi he reproducido ante ustedes el contenido de lo que ha sido mi reunión, mi exposición al presidente del Gobierno. Vuelvo a decir, en una reunión en la que yo agradezco la amabilidad y el tiempo, en la que me llevo algunas aproximaciones, el comienzo de trabajo con el Ministerio de Transición Ecológica, yo creo que para establecer una planificación razonable en esos objetivos, sobre todo los que afectan al carbón y a las energías de las centrales térmicas, en el Ministerio de Fomento, en los términos a los cuales he hecho referencia, el Ministerio de Economía y, finalmente, el ministerio que dirige la ministra Batet en relación con la comisión de colaboración. Y dicho esto, pues me pongo a su entera disposición. Gracias. 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 Gracias.